Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón 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 ¡Gracias!